Entonces, cada jueves, Richard Douglas, nuestro buen amigo, querido colaborador, actor dominicano, productor también, bueno, pues ayer nos dejó así con ese sentimiento de, ¿y dónde está Richard? Bueno, entonces ayer estaba cumpliendo unos compromisos y nos decía, es que necesito salir al aire. Yo, bueno, Richard, viernes, ven y conversemos juntos. Entonces, Richard, buenos días, bienvenido a tu casa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar caminando al sol junto a ustedes y a los Caminos al Sol oyentes. Eso me llena, por eso te dije que necesitaba hablar, que me pusiera el viernes. Y está bien, porque eso hace que el cerebro del Camino al Sol oyentes se mueva y diga, oh, jueves, viernes, llovía, es Richard, pero es jueves. Entonces ahí, pa, cambios. Entonces le grinde mala semana. Y hombre, Richard, ¿qué nos traes para hoy? Mira, hoy quiero hacer como una pequeña reflexión respecto a las nuevas producciones cinematográficas que se están dando en los streamings. Hablábamos, yo hablé en principio del desarrollo de la serie norteamericana Special Ops Lioness, la serie donde está protagonizando Zoe Saldaña, que ya terminó, son ocho capítulos. Magnífica, excelente, muy buena. No se la deben perder, esa la tienen que buscar en Amazon. Ahora, hablé hace un par de semanas de una serie que se dio por Netflix, de una serie española que se desarrolla en una isla de vacaciones, que se parece mucho a la República Dominicana, pero en España. Y hablé de un señor que se llama Aitor Gabilondo. Aitor Gabilondo, en España, es el creador de algunas series, quizás el más destacado de todas. Fue el creador de una de las que más éxito ha tenido en España, que es Vivir Sin Permiso. Ahora, Aitor Gabilondo hizo otra serie, creó otra serie que se llama Entre Días, con los mismos actores. No exactamente los mismos, pero los principales, sí son conocidos. Aitor Gabilondo se está destacando porque le da un sentido diferente a la telenovela. O sea, no pierde el culebrismo. Hay un culebreo en las series estas españolas, porque eso es lo que llama la atención. La gente lo que busca es esa historia íntima, esa historia personal, que de alguna manera se convierte en una historia relacionada con otra historia, que en este caso es detectivesca, pero que de alguna manera lo lleva a ese sentir personal del tema. Esas cosas que pasan como entre familias, como entre vecinos, entre amigos. Esto se trata de una vecindad en España, que es como, vamos a decirlo así, aunque suene feo, es como infectada por los migrantes. Entonces, como que los latinos se han metido en este barrio, en este barrio de Madrid, que se llama Entre Vías, porque están las vías de distribución de los ferrocarriles. Y este barrio se defiende como de esta plaga que son los inmigrantes en España. Ahí surgen una serie de cosas extrañas, detectivescas, personales, y lo llevan como a un atractivo. De hecho, ya están anunciando la tercera temporada. Pero esta vez es la segunda temporada en Netflix, Entre Vías, protagonizada por el maestro José Coronado, un individuo que se ha destacado en su trabajo profesional, y participa también un actor muy dicharachero, muy dinámico en sus personajes, muy simpático, a veces un poco como estigmatizado por estos personajes, pero lo hace muy bien. Se llama Luis Saer, que nos visitó recientemente a República Dominicana. Lamentablemente ya no pude coincidir con él. Aquí en esta serie hay un conflicto personal entre José Coronado y Laura Ramos. Es una actriz cubana que reside en España, que se mudó para España. Y como que ellos como que medio se enamoran. Ella hace como de una colombiana. Él es un viejo cascajrabia, peleón. Y como que de alguna manera hay un romance entre ellos dos. Pero para darle un toque personalizado al tema, resulta que pasó en realidad. En verdad, José Coronado y Laura Ramos se enamoraron y se casaron los actores, no solamente los personajes. Entonces eso le da como un toquecito íntimo, personal, culebroide, pero que es muy sabroso. Esta serie tiene otra característica interesante. Y es que los papeles determinantes, los papeles guía, los personajes guía de la trama, está manejado por actores profesionales con mucha data profesional, maestros. Aquí aparece Manuel Tayafé, que es un maestro, dramaturgo, director de teatro, actor de muchos años. Aparece Manolo Caro, con un personaje que parece muy simple, pero no muy simple. Hace de un tartamudo, que es amigo del tipo, como de un medio idiotón, pero muy bien manejado, muy bien diseñado. Y este señor es un maestro de teatro, profesor de teatro de la universidad, es director de teatro, es dramaturgo, es actor. O sea, no han utilizado gente. La base fundamental de actuación está en maestros. Así también aparece en esta segunda temporada Jordi Sánchez, que también es un maestro, es un dramaturgo, es un profesor de teatro, es un director, es un actor. Aparece también una mujer que hemos visto en otras series con mucho éxito, que es Itziar Atienza. Itziar Atienza, Atienza. La conocimos a través de la trilogía del Bastán. Supongo que la recuerdan. Aparece aquí también Carmen Esteban, que es como una primerísima actriz española, una señora mayor. Pero aparece una muchacha jovencita, sin mucha experiencia, que hace un personaje magnífico, que se llama María de Nati. Y en la serie se llama también Nati, Natalia. Entonces, vale la pena. Aparece también María Molins, que también es una actriz muy experimentada. O sea, fíjense, el atractivo principal para mí es cómo los españoles han reforzado su capacidad productiva cinematográfica en actores de larga data, de trascendencia, de mucha historia estudiada. Profesores, dramaturgos, directores, gente que tiene mucha experiencia en materia de actuación, lo cual garantiza que de alguna manera las cosas van a salir bien. Este señor, Aitor Gabilondo, que se ha destacado como creador de estas series, ha hecho quizás lo más importante y es reunir un grupo de profesionales de muy larga data, de muy buena experiencia profesional, para entonces lanzarlos y que sobre ellos se apoye la producción española. Por eso estas series han tenido el éxito que han tenido. Entre Días, ya en su segunda temporada, es la número uno en España en este momento y ya están trabajando la temporada número tres. Ojalá que no tengan 200 temporadas y 495 capítulos para que no se convierta en un culebrón. En un culebrón. Sí, claro, claro. Tú sabes, Richard, que hurgando un poquitito en esta serie, me parece interesante cómo han utilizado la música como parte de toda la trama y demás. De hecho, viendo que hay páginas, páginas que han estado haciendo desgloses de todas las canciones que salen en la película, en cada uno de los episodios y son tantos que, por ejemplo, en Spotify hay un playlist con cientos de canciones que salen en distintos momentos de esta serie y la tienen hasta listada por episodios. En este episodio sale tal y tal canción en tales momentos y tienen esta importancia. Es decir, que no hay como en producciones convencionales un solo director que crea la música de toda la película, sino que ellos se nutren de una cantidad impresionante de artistas para crear la atmósfera musical de esta serie. De hecho, los directores de la serie son Iñaki Mercero y Alberto Luis Rojo. Fíjate que en otras producciones la dinámica es tú diriges un capítulo porque va de esto y tú tienes mucha experiencia haciendo esto. Sí. Esta vez ellos como que combinan el trabajo de dirección y ambos directores se combinan entre, aunque cada uno dirige capítulos diferentes, pero se combinan en el tema de la dirección. Esto es interesante que nosotros, cosas que nosotros deberíamos copiar como país para poder tener el éxito que han tenido las producciones españolas. España nos lleva muchos años en producción cinematográfica, casi 100, pero nosotros debemos aprender de estas experiencias para lograr el éxito que ellos han logrado. Totalmente. Richard Douglas, me encantó esta propuesta para por lo menos ver algunos episodios durante el fin de semana. Entre vías. Entre vías. No, no, se la pueden dar el fin de semana, nada más son ocho capítulos. Ah, bien. Ok. Tú sabes que y esta serie pues plantea un tema muy real, es decir, el tema migratorio. Voy a verla precisamente porque hemos estado observando cómo algunas de esas cosas que tú mencionas de ficción pueden estar sucediendo realmente en la vida real. Sí. Porque el tema migrante no hace más que irse recrudeciendo conforme van pasando las semanas. Richard Douglas, nuestro querido actor y que por supuesto siempre nos trae su opinión que al final nosotros hacemos nuestra opinión personal. Así es. Un gran abrazo. Echanse a ustedes y a supermercados nacional las grandes diferencias. Ay, ay, ay. Richard, que tengas un excelente... Feliz fin de semana. Bueno, y nosotros entonces cerramos este momentito con música y esto es Sara Socas y Apareciste Tú. Es una de las canciones que están precisamente en esta serie que nos hablaba Richard Douglas Entrevías. ¡Gracias!